¿Cómo le va, señor Álvarez? Buenas tardes, jefe, querido. Buenas tardes para usted. ¿Cómo está el día hasta acá, jefe? 1 a 0 va ganando el equipo rojo. Muy bien, es el momento de jugar a la red acuática. Por suerte, me acompaña el número uno y limpito. Por suerte, por suerte no sucedió nada. No merendó todavía. Tal como lo habíamos prometido. ¿Cómo, jefe? No escuché. Que no merendó todavía, digo. Bueno, no, pero... Había torta, pero no quiso. Vete, si sánchez, jefe, jefe. Aunque el programa no terminó aún. Ah, no, esto está por ver. Mirá que es la cabina que parás. Siempre son buenas las tortas. Ojo, porque Tito amenaza. No, que metí usted, señor Esperanza. No, jefe. No tenemos esa confianza todavía. Que lo respete. Tito no lo está respetando. Quiero decirle algo. Yo lo respeto. Bueno, vamos a ver. Se equivocó, se equivocó. Puede caer al agua, Tito Esperanza. Vamos a jugar a la red acuática. ¿Cuántos duelos es, jefe? Cinco duelos. Muy bien, a cinco duelos. A ver qué sucede. Payo, que recién daba en las estadísticas de la semana pasada. Pajo, hoy juega. Así que vamos a ver si puede levantar su nivel. A ver. Preparado entonces por el lado del equipo verde, Gonzalo Gravano. Y por el lado del equipo rojo, el amigo Federico, que se salvó en los juegos. Sí. Y esto es... Combate. Tomá, tomá. Ahí va. Es la escalera vertical. Y sí, pasan, pasan. Mirá como Federico le tomó la mano a los juegos. Eso me gusta. Y Gonza también va con todo. Ahora es la parte italiana y después, Tito, echa el momento más fuerza. Sí, terrible. Miren acá. Acá se tiran caminadas. Uy, parejo. Federico tiene una luz. Rapidísimo. Increíble. Y ahora la parte de la escalera. A ver. Ahí arriba está la campana. Federico está... Ahí se le acercó Gonza, ¿eh? Parejo, parejo, parejo. Campana. Qué ajustado. La verdad que ha ajustado, ¿eh? Atención lo que dice Tito. Hay que felicitar a Federico porque realmente hizo la cosa muy bien. Míralo, sí, sí. Fíjense, estaba muy parejo hasta que después... ¿Qué pasó, Tito? Se quedó un poquito. Se trabó con la escalera. Y acá en la cabriola le ganó. ¿Qué? Perdón, perdón, perdón. ¿Qué dice grabar? No se me va a quejar el juego. No, no. Está cansado Gonza. Pero venga, acá estamos. Acá estamos. Vení. Está cansado Gonza. Sí, no sé. Sí. Le decía Tito, no pude terminar el circuito que hacemos todas las semanas. No sé por qué estoy cansado. ¿Cómo era, Tito? Está cansado también por la emoción de ayer que tuvo que jugar, la adrenalina. Y ahora le está pegando el bajón como... Ah, perfecto. Está tomando conciencia de todo el esfuerzo que hizo ayer. Y bueno, por eso se siente cansado. Siga, campeón. Gracias. Ahí está, está cansado, dice. Y además tengamos en cuenta esto. Estamos a nada de la final de combate. Por lo tanto, el cansancio es lógico. Ahora sí es el momento de Nacho versus Molinari. Este duelo viene de largo. Y hasta acá el ganador me parece que es Nacho. Veremos qué pasa ahora. Va por ser cuñado. ¡Ay, ay, 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 ay! Esto es... ¡Combate! Lo amenazó por el hermano. Y va Nacho y Federico. Hasta acá muy parejo, Tito. Están parejos. Ambos salieron igual de la escalera. Desembarco ahí. A ver. Acá se tiran como unos kamikaze. Se tiran así. ¡Uy, mirá Nacho! Abriona. Y... Llegan a la par. Llegan igual de la escalera. A ver ahora. A ver ahora. Sube. Le cuesta un poco más a Fede. ¡Incaro! Siempre a Fede le cuesta un poco más la escalera. Él lo dice. Ahí está. Se queda. Tiene un retardo ahí en la escalera que logrará pasar. Ahí está. Lo dice Tito. Le cuesta un poco más la escalera a Fede. Ojo con Nacho. ¿Cómo viene ganando duelos? Y se lo dedica. Mirá, ahí está. Fíjate que a Federico en la parte del elevador con los brazos no le cuesta. Uy, uy, uy. Jefe, agárrese. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Agárrese, agárrese. Cuando termine la ripple y agárrese, agárrese. Hay dedicatoria, ¿no? A ver. Se lo quiero dar a toda la tribuna. Gracias por el abonte. A mi abuelo. Y a un familiar de Fede. Ya está. ¿Es el novio de tu hermana? No, no es el novio. Nada. No tiene nada de chance de hacer eso. Pero este juego es de Nacho. La verdad que las tres veces que lo jugué me lo ganó. Así que lo felicito. No me cambia el tema, es un pibe de familia, ¿no te gustaría tenerlo como cuñado? Cuando mi hermana tenga más de 18, por ahí. Perfecto. Pero es por la edad. Más de 18. No estamos avalando. No, 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 no. Pero más de 18 lo aceptás como cuñado. Y habría que ver si cambia algunas actitudes que tiene acá, que se está siempre hablando con muchas chicas detrás de cámara. Veremos. Gracias. Querés saber eso. Mejorá. Mejorá, de verdad. Bueno, ahí está. Ojo, que le dio lo que hay, pero después tiene que la hermana, obviamente. Cumplir 18 años, parece lógico. Jefe, 1 a 1 el día. El juego. Exactamente. 1 a 0 va ganando el equipo rojo el día. 1 a 1 ese juego. A ver, hashtag. Para ganar combate. Hashtag para ganar combate. ¿Qué se necesita? Ponernos todo. Una poca de ganancia. Y veo desde acá que enseguida se viene la entrevista con Florencia Viña, que ella sabe de ganar combate. Por lo tanto, hashtag para ganar combate, seas rojo, seas verde, podés participar. Se viene el tercer duelo. Sí. Acá está la bisagra para mí de una de las finalistas. Para mí, una de ellas dos es posible finalista de combate y creo que no estoy descubriendo nada. Bianca y Pascual y Micaela Biciconte. Esto es combate. Pascual y Micaela Biciconte. Pascual y Micaela Biciconte. Ay, 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 Micaela repuntó con todo. Micaela, Bianca, Micaela, Biciconte. ¡Campana! Qué sprint final metió Micaela. Increíble. Sí, en la recta final, en los 10 metros finales, Micaela levantó. Aquí lo vemos nuevamente. Fíjense. Acá venía. Acá esta etapa, Bianca la venía superando bien. Pero acá, acá se frena un poco. Se engancha en la red. Igual me parece que la diferencia de Micaela la hace en la escalera, ¿eh? Fíjate. Ahí se tiran. Claro, es verdad que ahí se demora un poco Bianca. Y ahí va con todo. Fíjate. Y Bianca le cuesta un poco más. Y Micaela... Micaela fue de frente a la escalera y Bianca le cuesta. Exactamente. Por lo tanto, muy pero muy parejo, pero Micaela logra hacer la campana. Y el punto para el equipo verde. ¿Esto está, jefe? 2 a 1 va ganando el equipo verde que tiene match point en este momento. Match point para el equipo verde. ¿Querés un buen duelo? Sí. ¿Querés un buen duelo vos en tu casa? Payo versus Bruno. Bruno versus Payo. ¿Esto qué es, Tito? Combate. Combate. Ahí va. A ver, a ver. Ahí va, Bruno. Acá va a haber diferencia, apoyo. La subida a la red. Vas a ver. Ahí está. Lo dijo Tito, pero vamos a ver ahora. El duelo. Ay, no. No, hermoso. Uy, hoy Payo se demoró. Y se tira Bruno con todo. Y, ay, ay, llega la cadera Bruno, Bruno. Y Payo que también hace fuerza. Bruno. ¡Tapa! ¡Campana! Punto y juego para el equipo verde. ¿Vos qué pensabas? Lo contrario, ¿no? No, que iba a pasar directamente Payo, como hizo la otra vez. Realmente, una vez más, en este caso, Payo venía mal la estadística. Queríamos saber si hoy cambiaba, pero no pudo ser en este juego. Obviamente, Payo lo va a superar porque entiende la autosuperación. Pero ganó Bruno. Y el juego este lo ganó, jefe. El equipo verde. El equipo verde ha ganado el juego.